Hola, hola, muy buenas a todos a mis amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Frostpand, bienvenidos a esta aventura que nos va a dejar helados. Recordad que en el último capítulo habíamos encontrado unos refugiados y estamos trayéndolos y esto se está disparando de manera muy muy grande. Tenemos mucha gente para trabajar, pero es que no tenemos capacidad para hacer trabajo rápidamente realmente. Hemos hecho dos enfermerías más porque vienen muy enfermos. Voy metiendo ahí las enfermerías e ingenieros, vale, tenemos ya cinco enfermerías. Podríamos hacer una sexta aquí en cuanto acabemos con la madera que queda ahí. Y tengo un poquito de miedo porque madera no tenemos demasiado y tendríamos que ver cómo funciona la perforadora. Es importante verlo. Bueno, ya me he dado cuenta cómo funciona la perforadora. La perforadora tiene sitios puestos, no lo sabía. Igual que no sabía lo que era un autómata, me lo tuvieron que explicar, así que ahí no podemos ponerla porque están los enfermeros una putada. Así que solo podemos poner una. Vamos a ir poniéndola y, bueno, yo no sé cómo se recolectará esto. Vamos a ponerla. Vamos a coger y hacer el caminito para allá. Y luego ya veremos si es que tienen que ir leñadores realmente. También podría haber subido por aquí. O son puestos de recolección. Los que tienen que ir. Ya lo veremos. Venga, por aquí. Me da igual por aquí y por aquí. Es igual. Venga, que la vayan haciendo y que vayan sacando madera. Y si es uno, pues bueno, yo creo que tengamos una ahí funcionando. Más una serradero. Ya ha acabado la hora de trabajo. Venga, vamos a seguir haciendo casas. Total. Vamos a tener que subir el generador para arriba otra vez. Tenemos que ir viendo cuáles están... De momento están todas calientes. ¿Y eso, tío? ¿Cómo que están todas calientes? Van cogiendo por aquí. Había aquí otro de estos. Bueno, bueno. Pues nada. Pues guay. Suele haber por aquí... ¿Hay por aquí sitios? No, 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 no. ¿Están también calientes? Espérate. Claro. Me ha puesto el rango 4 ya. Ya, 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 ya. Ya estamos ahí, 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 ahí. Investigadas las enfermerías para que la gente se cure antes. A veces es verdad. Cojones. Venga, carbón. ¿Qué podemos hacer? Mejoramos el carbón. Optimizamos la producción. Vamos a mejorar y después optimizamos. Venga. Tres núcleos. Venga, vamos a consumir uno en cada, supongo. Y después la comida. Cabría y otro almacén grande para meter... Almacén grande. Aquí. Pues justo. Pues ahí vas a meter... No me tocó nada, ¿no? Pues ahí vas a meter más carbón. Venga. No sé si los almacenes grandes salen a cuenta, ¿eh? Bueno, voy a hacer uno más y no hago más. Pero yo no sé si salen a cuenta, ¿eh? Antes lo hemos dicho. Que ocupa mucho hacia arriba y... Y no sé. Yo creo que se podría meter más... No sé. Se podría meter más. Y aquí ya tenemos 24 horas enchufadas por esto, ¿no? Porque ahí están trabajando. Claro. Los demás que se jodan. Venga. Perforadora. Enciendes. Y metemos trabajadores. Venga. Que tenemos de sobra. ¿Esto con qué se cogerá? ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Ha pasado algo? Ha sonado aquí algo, pero esta. Supongo que a ver si esta que se ha acabado, ¿no? Pues nada. Ya no tenemos madera. Y tenemos muy poquita madera, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que a lo tonto... A lo tonto, a lo tonto hemos empezado a consumir madera y... Tengo que ver cómo funciona esto. Vamos a darle velocidad. Que tenemos comida de sobra. En cuanto empiece a trabajar. Bueno, podría ver delante, pero como son 24 horas... Y dale... Esto está apagado. Menos 5, como es uno más tres calefactores. Esto es bastante encendido ahora. A ver en dónde se pone. ¿En qué nivel? Me voy a subir la temperatura y voy a poder bajar el generado nivel. Por lo menos, yo creo. Venga. Va, la 7 baja. Si bajamos el nivel, el generador, un nivel, ¿qué ocurre? Más o menos todo. Coño, ¿por qué? ¿Por qué tengo...? Si es mejor el aislamiento de los invernaderos. Más uno sigue. Mejor el aislamiento para los invernaderos. Sí, hay otra más. De momento estamos con lo que estamos. Y aquí... ¿Y cómo funcionan estos? No sé cómo funcionan. Ahora lo veo. Si necesitan agua serradero o otra cosa. Y aquí comandan de calor. Guay. Guay pirul. Pero en cuanto pongan serraderos ahí va a ser mierda a pinchar un palo. ¿Qué no sé si son puestos de recolección? Bueno, venga. La tercera oleada. 50 días enfermas de gravedad. Joder. Bueno, venga. Todo el mundo es bienvenido. Lo que se avecina. Ahora podemos ver con claridad que huían los refugiados. La edad blanca se aproxima. Tenemos que estar preparados. Nuestros científicos dicen que se puede calcular la severidad de la tormenta con sus análisis. Solo necesitan un día o dos para preparar los instrumentos y instalar la baliza. Vale. ¿Y hay que hacer algo? ¿Quién investiga algo aparte? 87 enfermos, tío. No hemos hecho lo del este. Así que vamos a hacerla ahora. 9 sería la 1. Quita los ingenieros. Sería la 1. Y va a bajar la temperatura otra vez. Esta tirada. Venga. Mina de carbón. Vale. No puedo parar la producción de carbón ahora, ¿eh? No puedo pararla, ¿eh? No puedo pararla. Va a tener que aserciarse por la noche. Esto, ¿cómo cojones se? Recoge. Ah, directamente extraen madera, sin más. Pues va a haber que mejorar eso, ¿eh? Porque en madera vamos mal, ¿eh? Que se nos va acabando la madera. Tenemos este puesto. Bueno, podemos poner aquí uno, ¿eh? También, ¿eh? Otro alrededor ahí. Vamos a ponerlo. Que le llegue el calor. A él le llegará, ¿no? Oh, no. Vas a ver. Que le pase como a este. Pues va a bajar 2. Se va a poner otra vez en menos 70. Bueno, menos 70 lo podemos aguantar, ¿eh? Todavía. ¿Hay gente sin casa? Tres sin casa. Pues dale... Dale más casita a la gente. Una casa más aquí. Venga. 10 y 2 todavía. No tenemos que irnos en la 1 y algo. O sea, no hay algo. 1 y media sería. Pon aquí un... Un este. Ah, sí. Hay que cojan de ahí madera. Qué madera es que nos hemos quedado fundidos sin ella, ¿eh? Venga, a ver qué os pasa. La gente a la que... La apatía se asienta. La gente a la que ordena se trabajar otro turno de emergencia. Más, está trabajando muy despacio. Tantas horas de tanto esfuerzo. Están volviendo apáticos. No creen que sea posible sobrevivir a la tormenta. Pues muy bien que nos preparemos. No quiero aumentar el descontento que ya está muy alto, ¿eh? Es que está muy alto, ¿eh? Bueno, pero espera. Es que somos un poco tontos, ¿eh? Bájalo. Bueno, cosas que pasan en la apatía, ¿no? Es que el otro sitio para sacar madera está aquí, tío. Tendría que mover los invernaderos. Puedo intentar instalar los invernaderos en otro sitio. Poder cuatro y cambiarlos. Que los vayan construyendo, los pongo por aquí y dejo esa zona libre. Así que podría ser algo así, ¿no? Y ya hago los de... Es que hacerlos de nuevo nivel... Sean ocho núcleos y liberaría después cuatro. A ver, no. A ver cómo podemos hacerlo. A ver si nos sale a cuenta. Hacerlo por aquí. ¿Dónde estaría? En comida. E invernaderos. Uno. A ver. Vamos a probarlo. Uno. Dos. Pero no son mejorados, ¿eh? Que no se ha mejorado, ¿eh? Todavía. No. Pues de momento nada. Fuera y fuera. Después lo hacemos cuando lo mejoremos. Pero vamos, va a tardar, ¿eh? Hemos bajado aquí la temperatura, sí. Sí, ¿cómo está la gente? Está cojonuda, tío. Está de puta madre, tío. Venga, se van a quejar. Consumo. Vamos como una moto. Mete aquí más carbón. Venga. Metemos más carbón. Por si acaso. ¿Y a ti qué te pasa? A ver cuándo viene la gran tormenta. Vamos a subir un poquito. Tengo que preparar a tope. Por lo que se ve. Tenemos aquí un aserradero que no está trabajando ni el tato. Pues que trabaje todo el mundo, ¿vale? ¿Cómo vas? ¿Te llega el calor? Espérate, pero si siente esto, tío. Si no... Vamos, vamos. Mal. Revisar siempre todo esto porque... Es que se te congela y no te das ni cuenta, ¿eh? Aquí no se va a poder estar cuando venga la tormenta, ¿eh? Comida. Mete más comida, venga. Más comida y más comida. Venga. Perfecto. Perforadora de vapor a tope. Invernaderos, venga. Vamos a... De momento necesitamos madera. Bueno, ha llegado las 8. Podemos ir mejorando la perforadora que está. Trabajando a tope. Vale. Voy a esperar a las 8. Espera a las 8. Esto no se ve, tío. Estoy tonto, ¿eh? Pues nada. Que trabajen ahora. Hemos perdido un 10% realmente. No hemos perdido mucho más. Realmente lo que hemos perdido ha sido el 10% de... De no estar trabajando todo el rato. Pero es una putada. Ya me toca los cojones. A veces mi crear tiene esta cosa. Hacer micromanagement. Esto... Aserradero no operativo ya. Fuera. Vale. Y vamos a poner ahí otra... Otra... En cuanto me lo quiten voy a poner ahí otra de estas. Bueno. Ha pasado ya el tiempo. Vamos a hacer la perforadora mejorada. Recursos. Perforadora. De vapor. Vale. Voy a ver si puedo mover eso. Voy a poner otra perforadora. Porque cualquiera sabe si nos va a hacer falta. Y... Mira de carbón avanzada, ¿no? Venga. Hemos dado ahí... Lubricación. Esto lo puedo disu... Lo voy a dejar ahí. Si es que tengo trabajada de sobra. ¿Para qué lo voy a disolver? Que estén ahí tranquilos. Es que tengo gente de sobra ahora mismo. Lo que no tengo es comida de sobra. A lo mejor... Me ha desmontado ya eso. Pues venga. Hazme otra enfermería. Salud. Enfermería. Aquí. Venga. Y ya con... Con seis enfermerías yo creo que debería ir bien, ¿eh? A cinco otra vez. Vamos a pegar otra vez la bajada de temperaturas. ¿Váis mejorar las minas? Bien, 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 muy bien. Molto bene. Venga. A arrancar. Venga. Arriba. A ver cómo vamos con el nivel... Con el nivel dos. Y el nivel cuatro. Vale. Invernadio industrial. Revisamos. Que todos estemos calentitos. Vale. Esto que son las enfermerías que no se les ha dado calor. Pues darles calor. ¿Vosotros? A ese herradero muy frío. Ahí le llega. Ya estamos, tío. Que no llega. Voy a tener que ampliar el este, ¿eh? El rango. De esos dos. Ya me jode. Venga. Vamos a... Tenemos invernaderos. Mejor equipaciones de los cazadores. Ha empezado a trabajar. Este tenía el turno. El turno de 24 horas se lo voy a tener que poner a él. A estos. Fuera. Esperanza a tope. La verdad es que no vamos mal. Tenemos 12 sin casa. 12 sin casa. Espera. Una cosa. El rango ya tenemos ampliado, ¿no? A cuatro. Venga. Pues voy a empezar a mirar... ¿Dónde cojones están los estos? Porque ya no los necesito. Este, apágalo. Apaga. Apaga. No hay ninguno más por aquí. Y yo creo que ya los puedes ir hasta desmontando, si quieres. Para que no me... Para que no me la líen. A ver. Tú. Desmóntate. Tú. Desmóntate. Para que no me toque la moral. Y tú. Ya tenemos rango 4, ¿para qué? Desmóntate. Venga. Perfecto. Pues dos de sin casa. Pues venga. Dame dos casitas. Casa. Sería por aquí, ¿no? Y dos. Ya tenemos todo hecho, ¿no? Pues venga, dos casas. Y la comida. Uy, la comida que me preocupa. La comida. Que me preocupa mucho la comida. ¿Cómo vamos aquí? Bien. Estamos agradables. Menos de 70 todavía no es una temperatura mala. Mala del todo. Venga. 10 ingenieros aquí. Perfecto. Venga, voy a hacer el... Ciudad, producción de comida. Venga, aquí ya tenemos el grande. 6 núcleos. Nos va a faltar... Nos va a faltar 3 núcleos, ¿eh? Entonces traen ya el carbón y los núcleos. ¿Qué pasa con los núcleos? A medida que no está yendo nadie por los núcleos. No, sí, sí está yendo gente. A ver. A ver, vamos a verlo. Esto se ve. Carbón. Y estos. Cada día. Bueno. Tenemos 6. Podemos hacer 3. Estamos mejorando los cazadores. Podemos esperar, ¿eh? Ya ha salido el... Ah, por el núcleo. Podemos esperar. Podemos ir haciéndolos. ¿Qué vamos a necesitar más con núcleos? Pues la fábrica, a lo mejor. 10 y 38. Aceleramos. Vamos a subir a menos 60 ya. Yo creo que no vamos a poder quitar el nivel. Y tengo que sobre... El sobrecalentamiento del este también es importante. Para cuando venga la tormenta. Porque seguramente baja la temperatura muchísimo. Vale, nueva ley. Con la esperanza está a tope en la casa del placer. Firmar. Venga. Vamos a ver dónde lo hacemos. Espera, atente. Que tenemos que investigar las lentes espectroscópicas. En la baliza. Me pone. Investiga las lentes espectroscópicas para la baliza. Pero ¿y dónde investigo eso? Yo estoy aquí a mi bola y... Y a lo mejor me voy a la tormenta y no la veo. Bueno, pues nada, tío. Ya decía yo, tío. A cosa hay que investigar. Bueno. Pues nada. No vamos a pasar pipa. Chavales. Que lo sepáis. Si viene subida de temperatura, no va a pasar nada. Mete aquí 10 trabajadores. ¿Qué es esto? El pub. No, vale. A ver. Que pensemos un poco. Si nos hemos pasado ya, macho. Pero bueno, no perdemos mucho. Pensemos un poco. A ver que vengan las lentes espectroscópicas esas. Venga, tío. Me habéis colado. 20 horas, pues venga. A tope. Vamos a hacer lo que hemos dicho para producción de comida, creo yo. Comida. Invernadero industrial. Uno. Dos. Le muerto dos. Vale. No le voy a mandar a trabajar a nadie todavía, a lo mejor. Hasta sí. Nos quedaría para un tercero. Y hay que llegar a un núcleo más. En cuanto pongan a funcionar estos dos, pueden mantener uno y recuperar un núcleo. Y dejar esta zona libre para el tema de... Y hay que seguir haciendo puestos de recole... Para el carbón. Bueno, al carbón va muy bien, pero... A ver cómo vamos. Bien, 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 bien. Se produce bastante carbón, ¿eh? Esto que no lo he mejorado. Lo tengo aquí trabajando. También podría mejorarlo y poner otros dos puestos para meter a niños. Que niños tendrían un puñado. ¿Sabes? Pero es que no me da la vida ya para investigar, ¿eh? Venga, que me hagan los estos. Vamos mejor a los cazadores. Entre dios, los cazadores traen ahora más comida. Enciende esto. Enciende esto de momento. Ponme otros dos aquí. Me vas a poder poner solo uno. Lo sé. Vale, perfecto. Desmantelame. Le tendrías que desmantelar dos. Vale, justo, lo justo. Vale. Ponme aquí el este. Tecnología. Aquí. Bien. Y desmantelame dos. Blas. Blas. Venga. Fuera. Creo que estamos bien ahora mismo. Repasar siempre. Que estemos bien. Vale. Vale, 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 vale. Vamos para adelante. Otro invernadero hecho. Tírame una patrulla. Alguien me va a dejar descontento. Niña en la fuga. Ha venido a verte un hombre. Dice que su hija y otras escuchan las noticias de la tormenta. El hombre quiere tomar prestado un trinero y exploración para ir en su búsqueda. Es una niña grande, pero siempre fue muy impulsiva y se asusta fácilmente. Explica el padre. Debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Ella es todo cuanto me queda la vida. Él también morirá. Detenerlo. Se evitará que este hombre salga de la ciudad. La esperanza es disminuirá. No. Toma, tiene interrogaciones y corre. Hijo, corre. Niños, ¿no? Vale. Vale. Venga. Maíz desmantela ya eso. Entonces quiere decir que tengo para otro más. Aquí mete más niños. Vale. Y aquí... Pon... Otra... Industrial. Ahí. Venga. Tres invernaderos industriales. El agitador también hay que ponerle. A ver que me acuerdo. En orden. Agitador. Agitador aquí. Aquí. Espérate. Sí, yo creo que el agitador ahí está bien. Orden. Llega todo, ¿no? Pues venga. Agitador ahí. Fuera. 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 Vale. Es un desinvernaderos desmontándose. Y... Si recuperamos esos núcleos puedo hacer uno nuevo de extracción de madera. Las perforadoras. Venga, va gente ahí con menos de 70 grados a las 4 de la mañana a trabajar. Así me gusta. Hace el agitador. El agitador lo podríamos poner en algún otro sitio. Tenemos un agitador aquí. Aquí tenemos agitador. Aquí no tenemos agitador, ¿no? Espérate. Podrían tener una capa para ver... Ponme un agitador aquí. Que no lo tengo. Lo tengo ahí para producción del este. Aquí no sé si ponerlo. No hay comida, ¿eh? Para transformar, ¿eh? A ver si esto nos trae más cositas. A ver si está... Está... 10. Más 10. Enchufa todo. Por Dios. Que se nos hielan. Hasta los huesos. Vale, pues... Funcionando, ¿no? Hemos cambiado eso. Eso quiere decir... Que aquí podemos poner la otra. Recursos. Perforado a vapor. Venga, perfecto. Metemos por aquí esto. Así. Y así. Vale. Y... Con esto y un bizcocho. Eh... Iba a hacer esto. Para hacer aquí más puestos. Así. Ni de coña. Quédate ahí. Vale. Las lentes. Vale. Va a subir una y va a bajar otra. De momento... Preparanos. Vale. Perfecto. Venga. La fábrica ya. O... Los acoples. El generador potencia 3. Voy haciendo la fábrica por si acaso. Pues acá necesitamos... Preparate. Para la tormenta. Los científicos no daban crédito a la que tenían delante. Y revisaron una y otra vez sus cálculos. Dicen que los vientos más fuertes de la tormenta harán que las temperaturas se desplomen a niveles inferiores. Da todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Sea imposible cazar. Las plantas de los invernaderos se congelarán. Todo lo que salgan de la ciudad morirán. Y nosotros también moriremos si no conseguimos calentar nuestros hogares como es debido. Debemos prepararnos. Vale. Vale. De momento... De momento no viene. A ver. ¿Qué dice? Y voy de vuelta a todos los equipos de exploradores. Rescata supervivientes en el hielo. Hostia, tío. Todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otro grupo de exploradores. Y vamos a ir mandándolos a cada sitio. Venga, más uno. Otro. Y tenemos que tener otro. ¡Ay! No lo he investigado. Pues nada. Pues tendremos que ir... Ahí. Tendremos que ir... Ahí. Y un tercero que no lo hemos investigado. Porque... No lo investigué porque pensaba que no iba a hacer falta. 3.000 raciones. Vamos a empezar a hacer... Almacenes aquí. Van a caber dos. Vale, pues... Pues voy a decir una cosa. Ya me jode, tío. Pero... Todo esto fuera. Todo esto fuera. De momento. Tú fuera también. Aquí no hay nada. Vale, pues voy a hacer... Recursos. Depósitos de recursos. 1, 2, 3... Y... Puta madre que no caben, tío. Pues nada. Llegoz en un pozo. Aquí sí caben cuatro. Pues venga. Haz muchos almacenes para reunir mucha comida. Haz por aquí la carretera como puedas. Así. Como estaba. Así. Así. Y si quieres... Pues nada. Tampoco hace falta que hagas... Una por aquí. Otra por aquí. Venga. Qué mal. Tampoco... Venga. Ok. Pues muy bien. Los dos exploradores han sido una gran cagada. Tenía que haber tenido el tercer explorador. Joder, macho. Está súper bien lo del tema de los... El tema de los enfermos. Vamos un poquito despacio, ¿no? Vale. Comida ya tendríamos que estar transformando a tope, ¿eh? Y produciendo a tope. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué pasa si les doy el capataz? O de un 40%. Por 10 raciones solo, tío. El capataz. Pues mete a todos los capatazos. Lo metería yo. Por cierto. Y no hemos hecho lo de las 24 horas. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Lo podemos hacer ahora también, ¿eh? Podemos decir... Eh... Claro. Es que todo mi crear... Era este. El que estaba hecho. Entonces sería este... Este... Y fuera. 4 horas 14 a las 18. Que no se me olvidé. Venga. La fábrica investigada. Venga. Que investigamos ahora. Prótesis. Autómatas. Es simplificado. Vamos a ver los autómatas. Coste de fabricación de autómatas se verá... Autónomas e integración de autónomas. La optimización de integración de los autómatas en lugar de trabajo potencia su trabajo. Autónomas e integración de autónomas. Todo un 70%. Y voy haciendo esta. Y voy a ver dónde pongo la fábrica. A ver. Va a bajar mucho la temperatura. Fábrica. Tecnologías de la fábrica. Voy a poderla posponer aquí. Y le llega el calorcito. De estos. ¿No? Tampoco va a pasar nada porque la ponga aquí. Porque voy a tener que enchufar ahora ahí un S. Así que... Voy a tener que enchufar... Un calentador ahí. No me va a quedar otra. Venga, seguimos. De momento bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Vale. Venga, mete aquí a la gente. Que se me ha olvidado meterla. Pero que sigan trabajando. Aquí no he metido gente. Trabajadores para adentro. Vale. Fábrica. Vamos a ver cómo funciona la fábrica. Le damos. Metemos ingenieros. Vamos a esperar a mejorar eso. La fábrica ha producido un automata. Con 100 de aceleración de más de 50 de carbonio y un núcleo de vapor. Me va a necesitar un núcleo, hostia. Para producir automatas. Cágate los pies. Pues me parece que voy a producir dos autómatas. Ley. Adaptación. Yo ya no sé qué hacer. No he hecho ni la Casa del Placer todavía. La he firmado, pero no la he hecho. No. Eso no lo voy a hacer. Lo de los niños ni de coña. Propósito. Nuevo orden. Con la introducción del nuevo orden, todos aquellos que cuestionan el sistema serán considerados traidores. La obediencia es la más alta virtud. Sin ella, la ciudad está condenada a fracaso. Será que asomiso a todos los que estén de acuerdo. A todos los que no estén de acuerdo. La esperanza de dejarse un problema para siempre. Los londinenses tendrán que renunciar a sus ideas. Se construirá un cadarzo de ejecuciones públicas. De momento no voy a promulgar nada. Si es que no me sale a la cuenta. De aquí no. De aquí a lo mejor sí. Adaptación. A ver lo que tenemos por aquí abajo. El triaje. Si es que para qué. Y el fertilizante orgánico para la ley de duenos. Puede que gente muera en los duelos. Lo voy a promulgar. Ya que no quiero nada. Realmente. La esperanza puede que deje de ser un problema. Eso es interesante. Cuando venga la tormenta. Promulgarla cuando venga la tormenta. Pero de momento no. Venga. Venga. Hemos acabado. Otómatas simplificados. Para que cuesten menos. Y nos vamos a calefacción. Y vamos a acabar con el sobre rendimiento. Vamos a empezar con esto. Vale. Ok. A ver. Si llegan ya los exploradores. A cinco de la mañana. Como siempre. Acá van a llegar. No sé cómo va de producción de comida. Igual necesitamos otra. Igual necesitamos otra. Otra de estas. Para que produzcan más rápido. Otro comedor. Yo diciendo. Otra de estas. Otro comedor sería. Los exploradores han llegado. Vamos a ver qué nos dicen. Los primeros exploradores que han llegado. Un grupo de gente. Agoniza. Se esconde. Varias madrigueras excavadas. En pilas de nieve. Esta gente está mortalmente enferma. Es casi un milagro que sigan con vida. Pues los agujeros que han excavado en la nieve apenas son cálidos. En el yerno morado que nos rodea. No verán otro amanecer a menos que nos llevemos a la ciudad. Dejarlos morir. Venga anda. Que no, que no. Que no lo vamos a dejar morir. Que no lo vamos a dejar morir. Venga. ¿Y cómo recojo a la gente? Desmontándola supongo. Venga. Más carbón. Mete más carbón. Más carbón. Y más carbón. Venga. Si de la mano necesito. ¿Eh? Por favor. Arriba. Arriba calor. Calefactor. ¿Cómo vamos? Ahora. Frío. No sé yo si pones un calefactor al lado. Son los únicos que están fríos ahora mismo junto con la fábrica también. ¿Cómo pongo para encender? No, no puede ser que no tengo núcleos. Sí, tengo. Prótesis también cuesta. Ahora ir con la prótesis. Vale. Los esperados han llegado. El terreno desciende aquí. Vérticamente formando una profunda sinverdad. Hay cadáveres y heridos en el fondo. Explorar. Esta gente debe haberse precipitado por el agujero mientras se escapaban de la tormenta. Se les venía encima. La caída mató al menos a la mitad. Pero parece que podemos rescatar a los heridos. Si los amarramos a los trinos y los llevamos rápidamente a la ciudad. Pues nada. Venga. Más. Voy a tener que hacer que montar otro equipo de exploradores, ¿eh? No sé ni cómo vamos. Esto se ha acabado ya, ¿no? Pues a desmontar. Desmonta. Y más madera aquí hay. Vale. No necesita ni amadera a vapor, tío. Y venga. Los siguientes... Dale caña. Los siguientes que voy a explorar... Es que no sé si... Paso, tío. De tener más exploradores. Voy a bañarme con dos, yo creo. Y a tomar viento. Potencia del generador 3. Hemos empezado al acoplamiento de sobre ralentimiento y a la derivación de seguridad después. Para cuando venga la tormenta. No, se ha bajado un nivel... Sí, va a estar bien. En cuanto a tormenta, maine. Digo, en cuanto a esto, maine. Subo a un gradito ahora. Vale. No hemos hecho esto tampoco hoy. Vamos a hacerlo ya tarde. Otra vez a las 14.48. Pero bueno, nos vale. Porque lo que queremos es que... Pero quítalos. Que si no se van a morir. Sabes, lo suyo es hacerlo siempre al principio de la mañana. Pero vamos un poquito deprisa ahora. Y vigilar el descontento. ¿Vale? Vale, hemos perdido el lisiado, por fin. El lisiado que teníamos se ha ido, por fin. Venga, un automata. Y le pondremos a trabajar, no sé, donde nos venga bien. Hasta 19 se va. 14. Y 18 sería. 18 más o menos. Esto ya me acaba de trabajar. Un poquito más de aleanda que si no. A ver si vamos a liar. Hasta 19 me da igual. 19 más y para adelante. Vale. De carbón vamos a tope. Vamos subiendo a tope. Voy a hacer más puestos de recursos. Aquí, aquí. Voy a quitar esto otra vez. Man, que me joda. No, lo voy a hacer así. Primero. Voy a conectarlo por aquí. Y ahora, cuando vengan, lo hacemos. Venga. ¿Cuánta gente hay sin casa? Joder. Me va a tardar mucho, eh. Me va a tardar muchísimo. Pues al final voy a tener que utilizar el tercer explorador, eh. Venga. Mejorada a tope. Voy a dejar la derivación. A ver cuánto tenemos. A ver si nos merece la pena, tío. Pues igual sí que nos merece la pena, eh. La tormenta viene, eh. Traes el núcleo y se acabó, eh. Vamos a hacer el tercer explorador, por si acaso no nos da tiempo. Que la tormenta tenemos ya casi encima. Casi la tenemos encima. Vamos a ver. Pero va a ser... Van bastante rápido. Venga. O puedo mejorar en velocidad, o puedo mejorar esto. Mejorar, voy a hacer un tercer explorador. Vale. Hicimos lo que pudimos para aumentar la producción de calor del generador. Pero puede que con esto no baste. Nuestras casas y lugares de trabajo deberían estar lo más calientes por si ve el frío. Inminente nos podría matar en cuestión de minutos. Vale. Ok. Eh... Venga. Mira los exploradores. Yo no sabía que iba a aparecer esto, tío. Me han jodido, pero bien. Venga. Vamos, 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 vamos. Investigarme. Vale. ¿Qué os pasa? Una mujer ha venido suplicando aterraciones. A pesar de que los cocinadores dicen que ya han recibido su parte. Su suplico, capitán. Dice, la mujer con voz tremula. Sus hombres tienen buenas intenciones, pero deben haber cometido un error. Necesito dos raciones. Una para mí, otra para mi hijo de enfermo. Se lo ruego. Nada. Esperanza. Esperanza bajará. Si no, tiro la ley del orden. Me ha tomado el viento. Venga, hemos recuperado más gente. Diez sin casa. Venga, pues hacemos más casas. Gente. Casas. Que nos queda por aquí. Por cerrar. Pues una, dos y tres. Hazme tres más. Señor. Vaya si esté aquí. Que está más lejos. Y luego manda el tercero que salga aquí al lado. Pero mira que... Que tiene que ponerme ahora a investigar esto. Hostia, tú, tío. Y cómo me está subiendo tanto la comida. A ver. Estoy para hacer un comedor más, ¿eh? Porque si hay comedor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos cosas. La primera de todas. Comida. Vamos a poner otro cazador más. Un par de cabañas de cazador más aquí, así. ¿Por qué tenemos trabajadores de sobra? ¿Por qué no? Es que si tenemos trabajadores, ¿por qué no vamos a traer más comida? Y vamos a poner un comedor más aquí. Y si hace falta, luego ponemos otro ahí. Vale. Hacerme el... En tecnología, esto. Ponérmelo aquí. Por si acaso. Y creo que ya tú no tienes que estar 24 horas. Yo no tengo que estar 24 horas. Y es que te la, tío. De hecho, a 18 está la gente trabajando aquí. Y yo gastando energía. Mira, esto sí tiene que estar todo el tiempo. Vale. Bueno. Pues... La vida... Puede ser muy dura, ¿eh? La tormenta se acerca. Se acerca muy rápido. A ver. Tenemos un núcleo. Pago automata. No sé. Yo ya veré cómo lo hago. Una cosa. Vamos a... A desmantelar los... Los estos. Los puestos. A ver. Será desde aquí, ¿no? Tenéis aquí. Le manté a este puesto. Y este podría ir... Podría hacer otra... Otra... Podría hacer otra. No sé cuánto va a tardar en venir ya siquiera. Lo veremos en el próximo episodio. Venga, ha pasado un día de puta madre y ser felices. ¡Hasta la vista! Gracias.